¡Suscríbete al canal! Pero cuando es creyente Cristo y listo, es muy simple de opinar Cuando tu camino es fácil de llevar, cuando le sigues la corriente al resto del mar Es la masa que entorpece y no deja pensar A veces en mis tandas mi camino parece desviar Gracias a Dios por mi familia que no me deja flaquear Gracias por el amor de Cristo que me vuelve a abrazar Y es así que entendí que el morir para volver a nacer Forma parte del que sé, parte del poder caer Y luego sostenerte en pie, forjar un carácter firmaré mi fe Que me tenga despierto sin tomar café Hacia mi padre tan grande, un gigante Que di con mis canciones, sus virtudes podría yo mostrarte Que di con mil errores, transgresiones y una que otra distracción Renace cuando las fuerzas te falten y el problema sea gigante El poder va por delante, renace Renace cuando después de las pruebas me levanto y limpio el traje Para seguir adelante, renace Renace como la de Fénix lo simula al aire Para así su vuelo nunca acabarse Y por los cielos elevarse Renuévate Renace, tengo el poder Para renacer, para obstáculos vencer Para avanzar y nunca retroceder Si caigo me levanto Si para crecer, para tranquilo perecer Levántate, que el poder a mi me hizo renacer Y pude matar aquellas porquerías que tenía en mi ser Conozco la victoria, la quieres conocer No viene de mi mano, sino que del poder que proviene del supremo ser Renace cuando las fuerzas te falten y el problema sea gigante El poder va por delante, renace Renace cuando después de las pruebas me levanto y limpio el traje Para seguir adelante, renace Renace cuando después de las pruebas me levanto 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 Gracias por ver el video